De la mañana, entramos en la entrevista de desayunos informales con un expresidente de la República. Exacto, ustedes saben que hay seis precandidatos compitiendo en una interna muy reñida en el Partido Colorado. El ex presidente Julio María Zanguinetti le puso sus fichitas al ex intendente Rivera y ex ministro Tabaré Viera, que por ahora las encuestas que son muy complicadas en el Partido Colorado, no le dan muy arriba a Tabaré Viera. Bienvenido Zanguinetti, ¿cómo anda? Bueno, muy bien, muy bien, lo más bien, lo más bien. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué análisis hace de la marcha de las internas coloradas? Bueno, las internas coloradas son parte del mundo de las internas, ¿no es verdad? Uno la puede mirar hacia la inmediatez, otros la están mirando, o la estamos mirando más hacia octubre y más hacia noviembre, que es lo que a uno le preocupa sustantivamente. El Partido Colorado ya sabemos los problemas que ha tenido. La mala suerte histórica que hemos tenido para incluso la sustitución de mi generación. Yo tendría que estar acá hablando de otros temas, a veces tanto más importantes, ¿no? Del libro El Mago del Kremlin o cosas así, mucho más apasionante. Este, que no sé si lo leyó. No lo leí. Bueno, cómprenlo ya. El Mago del Kremlin es el mejor libro de política que he leído en los últimos cinco años. Es una novela. Las cosas que pasan en Uruguay. Me entero de que el autor Giovanni Daempoli había estado en Uruguay porque había ido al país cuando ya había pasado. Yo había leído ese libro hace unos meses, me lo regaló un colega periodista argentino. Y es un espectáculo, porque está escrito justo antes de la invasión a Ucrania. Bueno, termino acá. ¿Tratas sobre Vladimir Putin? ¿Es el Mago de Vladimir Putin? No, el Mago es el asesor de imagen de Vladimir Putin que ayudó a construir la imagen del nuevo zar, de los nuevos tiempos. Muy interesante. Bueno, volvemos al Partido Colorado. El Partido Colorado ha tenido una mala suerte histórica, ¿no? Porque, aparte de la coyuntura que se dio con la famosa crisis del 2002, que nos agarra justo en un momento de cambio de sistema, sabemos muy bien y éramos conscientes cuando hubo la doble vuelta que al tercero en discordia siempre se le va a complicar la vida. Partido Liberal en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. Se nos dio. Pero a partir de allí tenía que venir la renovación. Y la renovación se inició. Primero fue Bordaberri, dos elecciones muy auspiciosas, después la última elección de Talvi también, con un gran encanto, digamos, de novedad. Y ambas se frustraron por razones diversas. Y volvimos a quedar descabezados. Y hoy tenemos varios candidatos. Yo diría que todos buenos en general. Prácticamente a todos los conozco del primer día que aparecieron en política. Muchos, la mayoría muy cercanos, que lo fueron y lo siguen siendo. De modo que eso está claro. Y creo que eso es lo que importa. En ese momento, bueno, fue una respuesta, de las respuestas posibles, yo diría que fue la mejor posible. La de que hubiera varios candidatos que dirimieran a ver quién es aquel que despunta con capacidad de liderazgo. Y aquí va a salir. Entonces, todos tienen sus méritos, todos tienen sus valores. Creo que hay un capital de calidad política y de calidad institucional importante en esas candidaturas. Efectivamente, yo estoy apoyando a Tabaré porque integramos el movimiento Vallistas desde hace ya varios años. Y además creo que aporta una enorme caudal de experiencia, como político y como gestor. Como político porque no es casual el famoso bastión riverense, que lo ha mantenido aún cuando el partido no ganaba en Rivera. Porque a veces la gente cree que en Rivera ganamos cómodo. En los últimos años no hemos ganado la elección nacional, pero sí hemos ganado la municipal a fuerza de gestión de Tabaré primero en sus dos periodos y del equipo de él que hasta ahora ha seguido manteniendo con una gran capacidad de gestión. Bueno, Tabaré fue director de Antel, fue presidente de Antel en la época de la construcción, el famoso complejo de la Torre, en fin, bueno, acaba de terminar un Ministerio de Turismo reconocido por todos los gestores. En fin, eso es lo particular. Pero vuelvo a decir, lo que importa es que de aquí despunte, en la noche del último domingo de junio, digamos una fórmula preferiblemente, un candidato seguramente, porque todos están con testes, en que el que gane, cualquiera sea la distancia, tenemos que apoyarlo todos, cosa que seguramente haremos. Y bueno, arrancamos de muy bajo, siento que estamos mejorando. Si fuera por los cartelitos en Montevideo, estamos ganando lejos, ¿no? Ahora que uno viene por la calle y ve la cartelería, ¿no? Gurméndez puso muchos también. ¿Eh? Hay muchos de Gurméndez también. De todos. Claro. Ah, de todo el partido. De todos. Por eso digo, no, no, me refiero. Me refiero a todo el partido. Pero ve en estas candidaturas del Partido Colorado, que son muchas, ¿ve alguno de los candidatos con capacidad de liderazgo, como tuvieron otros líderes del Partido Colorado históricamente? Mire, yo le diría que algunos tienen un liderazgo probado, caso de Viera, como digo. Usted me dirá, bueno, ha sido un liderazgo departamental. Bueno, no solo departamental, porque también ejerció un liderazgo en Ballistas. Este, es el dirigente, por eso es el candidato, ¿no? Este, luego han sido líderes administrativos, si se quiere, ¿no? Porque Robert tiene una larga trayectoria dentro del sistema educativo y en los últimos, en este periodo, ha tenido liderazgo en una institución y en un tema complejo. Bueno, Andrés, bueno, es el más nuevo en estas líderes, no en la vida política, donde anda dando vueltas desde hace muchos años, muchos años, siempre ha estado cerca, más bien ha estado en los rubros jurídicos por su profesión de penalista, hoy de moda, porque fiscales y abogados son la triste moda, diría yo, de los tiempos. Gabriel, lo mismo, digamos, también, tuvo años fuera del país, ahora estuvo en lantel. Esa incapacidad, uno del liderazgo se la puede ver a todos, unos más, unos menos. En lo político, claramente, mucho más Viera. Ahora, luego está el tema de la gente, ¿no? Y la gente es la que opina, el ciudadano es el que opina. Hay que entender las características de los tiempos, trato de entenderla, porque han cambiado mucho las opciones del electorado, lo que se le reclama a los liderazgos, los liderazgos modernos son distintos, que nuestro propio presidente es una expresión de ellos, ¿no? Cada tanto hablamos de esa distancia generacional y nos ha permitido tener un diálogo extraordinario. ¿Qué piensa en ese sentido del 49% de intención de voto que le dieron en el Partido Colorado-Jeda, según Cifra? Bueno, pienso que puede ser una realidad. Sabemos que todo eso es muy difícil, todo es muy difícil de medir, pero en todo caso da la impresión de que está haciendo una buena campaña. Bueno, esperemos. Vuelvo a decir, falta muy poquito y en la noche del 30 sabremos quién es el que puntea más. Vuelvo a decir, tengo buena relación, buena opinión y vieja amistad prácticamente con todos. Ojeda dijo en este programa que antes de largarse y ya iniciando su campaña, muchos dirigentes fuertes dentro del Partido Colorado le decían que no era su tiempo, que tenía que esperar. ¿Usted fue uno de ellos? Fui, fui, fui. Le dije, mirá, hablé mucho con Andrés. Me imagino. Y además él estaba hablando también con Tabaré bastante en aquel tiempo. Y yo le decía, vos tenés una gran opción que es la de hacer un poco el camino Bordaberri o Laura Raffo. La intervención de Montevideo. Hacer una buena campaña en Montevideo, donde ya sos conocido por el tema de la policía. Y bueno, y si te posicionás bien ahí, estás para el salto. Bueno, bueno, él lo asumió, le digo, bueno, pero vamos a ver cómo pasa. Tanto lo asumió que si ustedes vieron la campaña de él, nunca decía Ojeda presidente. Creo que todavía no dice Ojeda presidente. Salió a tantear, sintió que le iba bien y ahora ya está en carrera. Bueno, la política es flexible y dinámica, es así. En cualquier caso, sí creo que es lo importante. Yo le veía a él grandes condiciones, porque incluso, digamos, es un candidato muy de la postmodernidad actual. ¿Pero se equivocó en esa afirmación? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Se equivocó usted en esa afirmación o le parece que todavía no está definido? No, no, no es equivocarse, no es equivocarse. Era un punto de vista, no son cosas dogmáticas. A mí me parecía que ese era un buen camino. Él intentó, él no lo desechó. La prueba está que, vuelvo a decir, él no arrancó Ojeda presidente. Bien, fue a tantear a ver qué pasaba. Como le ha ido bien, bueno, se embaló. Yo me alegro de que le vaya bien a él y que le vaya bien a todos. ¿No? Hoy están todos convencidos de que le va bien. Bueno, muy bien. Ese clima se traduce. Lo importante es que el partido vote bien, porque esto es un tema mucho más grande. Entendámonos. Acá hay una batalla de dos coaliciones, que si bien no representan la batalla que fue en su tiempo, en cuanto a batalla ideológica, hermética, ¿no?, de blanco-negro. Hoy estamos todos mucho más en espectro de centro, en todos los extremos. Es fundamental que el partido colorado vote bien. Fue decisivo en la elección pasada, va a ser decisivo ahora. Los politólogos dicen que el partido colorado tiene una dificultad, que es no haberse diferenciado suficientemente del partido nacional en el gobierno. A diferencia de Cabildo, que todo el tiempo estuvo marcando, bueno, su perfil, con esto estoy de acuerdo, con esto no, con esto voto separado. El partido colorado acompañó, y algunos politólogos dicen, acompañó demasiado monolíticamente. Son puntos de vista que he oído. Muchos me lo reprochan, porque me tocó jugar un rol inesperadamente, me tocó jugar un rol, digamos, importante en la construcción de la coalición. Ustedes son testigos desde los primeros de los primeros, allá en el 2018, cuando arrancamos con esta historia. Pero todo es un tema de forma y sustancia. De sustancia es que nosotros tratamos de elaborar adentro del gobierno, y de coincidir con el gobierno, y de tratar de mostrar justamente esa expresión. No jugamos al perfil. Puede ser lo más conveniente o no, no lo sé. Pero en todo caso, jugamos a la lealtad, a la coalición en la cual integrábamos, y al programa que firmamos. Esa fue la conducta. Y creo que no hay otro modo de ser de los colorados. Para bien o para mal, nos pesa la cultura de gobierno, a veces para muy bien y a veces para no tanto bien desde el punto de vista electoral, pero es nuestra mentalidad y es nuestro modo de ser, es nuestra vida. Nuestra iglesia es el Estado. Y entonces, actuamos desde ese modo, no sentimos la vocación opositora de desmarcarnos. No quiere decir que no hayamos tenido discrepancias en un punto o en otro. Sí, las hemos tenido, las hemos procesado, las hemos discutido. Ahora mismo hay, a veces, motivos en los cuales podemos diferenciarnos, pero lo hacemos con lealtad. Y vuelvo a decir, así como miremos la última elección, la última fotografía fue 29 partidos nacionales, 13 partidos colorados, 12 frentes, 1 independiente. ¿Qué queda de eso? 12 Cabildo había. 12 Cabildo. 12 Cabildo, 39 del frente. Ahí está. Lo bajó a 12 al frente y se le fue la mano. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Bueno, quizás no tengamos en el conjunto de la coalición esa mayoría tan fuerte de la primera vuelta, que estemos más cerca de lo que fue la segunda vuelta y la LUC, que fue el último test, que se ganó por poco, y mi impresión es que va a ser algo así. Acá no hay goleada, trataremos de ganar, sabemos que no por mucho. Sí creo que va a haber, en la mirada hacia octubre, algunas instancias realmente sustantivas para el país, que fundamentalmente es la que refiere al plebiscito sobre la seguridad social. Que antes de entrar al plebiscito de la seguridad social, tiene otro contenido muy, muy fuerte. Porque la confiscación de los recursos de la SAFA, creo que nos liquida el discurso a los tres presidentes que andamos por ahí, como yo le digo, el tío de los panchos a Mujica y a la calle. Porque el Uruguay creíble, el Uruguay de las reglas de juego previsibles, el Uruguay amigable para la inversión, el Uruguay tal, ahí se termina. Porque un acto de confiscación de ese tipo va a generar, indudablemente, en la misma noche ya un impacto directo, directo, sobre la credibilidad del país. Se nos terminó el discurso fundamental que nos ha diferenciado, para la inversión y como consecuencia para el empleo. Ya que tira el tema Mujica y el tema del plebiscito, ¿cambia que gane Cose o que gane Orsi? Porque Orsi, por ejemplo, tiene el respaldo evidente de Mujica, se ha pronunciado contra el plebiscito en forma explícita, no firmó, no lo va a votar, va a votar en contra. Cose... Cada vez con menos entusiasmo. Bueno, pero está claro, ¿no? Pero le cambia que gane Cose al Uruguay, ¿es diferente que el Frente tenga a Cose como el Uruguay? Bueno, para empezar, en lo político, no lo digo yo. La señora Topolán, que lo ha dicho una y otra vez, de que el Frente arriesga perder con la ingeniera Cose. Es su punto de vista. O sea que hay primero una diferencia electoral muy importante. Mirado del Partido Colorado, bueno, vamos a tener que competir con el que sea. Quizás sea más difícil competir con Orsi por los perfiles. Quizás sea más fácil competir con la ingeniera Cose por nitidez. Porque ella es más nítidamente, digamos, el frentismo PICNT, digamos así, y nosotros estaremos en el punto de vista de la coalición republicana. De ese punto de vista. En cuanto a los resultados, da la impresión que sí. Pero en cualquier caso, creo que los dos tienen el problema de la falta de liderazgo político. Es decir, no está Vázquez, no está Tori. Mujica está, pero Mujica es más predicador que líder. Mujica no ejerce eso, eso que llaman al liderazgo, ¿no? De estarle arriba a la gente para que haga todo lo otro. Es más predicador que otra cosa. Y esa falta de liderazgo hace que los dos candidatos sean muy importantes. Pero hoy aún, ninguno de los dos es el líder del Frente. Y eso pesa. Como consecuencia, el PICNT aumenta su peso relativo. Y eso es grave para ambos. En el caso de Cose no ayuda. Por eso mismo dice que está pensando todavía qué va a hacer con el plebiscito. Respuesta bastante, poco entendible en un tema de esta magnitud que estamos discutiendo desde siempre y que en todo este periodo estamos discutiendo desde el primer día. Y por el otro lado, Orsi, que dice que no le gusta, pero que si el partido resuelve otra cosa, va a hacer otra cosa. Porque tampoco él se juega la vida, quema las naves en el tema, porque no puede. Porque la fuerza del PICNT, incuestionablemente, es hoy como estructura lo más importante o lo más sustantivo que tiene el Frente ahí adentro. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Y bueno, me parece muy relevante en esa perspectiva. ¿Pero qué prefiere? ¿Que Cose sea la candidata para tener el rival supuestamente más fácil, según Topolás, o Orsi, que de alguna manera lo siente más cercano? Lo que nosotros prefiramos no hacia la cuestión. Lo importante es que estemos dispuestos a confrontar porque representamos cosas distintas. A propósito de eso, usted decía que lo fundamental hace octubre es que el Partido Colorado vote bien, porque de esa forma le va a dar los votos necesarios a la coalición para que termine ganando en octubre y en noviembre. ¿Usted tiene una visión sobre qué tipo de perfil de liderazgo es mejor en el Partido Colorado para complementar la opción del Partido Nacional, que seguramente sea Álvaro Delgado? Mire, yo creo que cualquiera de los nuestros representa claramente lo que es el Partido Colorado, o sea, el espectro republicano del Partido Colorado, la opción de Estado y de sociedad del vallismo. Y creo que cualquiera de ellos la representa. Para decirlo de un modo, si usted quiere, muy particular, el discurso del presidente en Buenos Aires, es el discurso más ortodoxamente vallista que he oído en los últimos años. Lo podía haber firmado don Pepe, don Luis, y yo lo endoso. Estado fuerte, no necesariamente grande, partido político fuerte, cohesión social para el ejercicio de la libertad, que si no se hace ilusorio. Bueno, jamás pensé que alguien nacido adentro del herrerismo del Partido Nacional iba algún día a hacer un discurso de esto. Lo cual... Dijo don Pepe, don Luis, y usted se salteó dentro de la línea vallista a Jorge. Porque Jorge tenía algún matiz. Jorge era más herrerista y la calle Pau es más vallista. Era más liberal, Jorge era más liberal, naturalmente. Pero el discurso de la calle, textualmente, es muy fuerte desde ese punto de vista. O sea que la calle Pau sería el primer descendiente de la familia Herrera vallista. Bueno, pero es nuestra gloria y nuestro infortunio. La gloria del Partido Colorado es que al final la construcción del Estado vallista terminó siendo el Estado uruguayo. Porque el vilipendiado Estado vallista o elogiado Estado vallista, según se le mire, es el Estado uruguayo. Punto. Esa es nuestra gloria. El uruguay se impregnó de las ideas en la construcción social del vallismo, de su universalismo de derechos, de su integración social, de la absorción de la inmigración, de la construcción de una nueva identidad nacional en el siglo XX, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestra infortunio, porque ahora resulta que hay más, somos todos vallistas, ¿no? Entonces, salvo el doctor Posadas y mi amigo la calle Herrera después, hasta la calle Pau parece vallista, por lo menos en el discurso. Y es la acción, porque todos, ese es el otro tema. Digo, este es el Estado, el llamado Estado vallista, volvemos con la misma presión. Lo puede administrar uno más liberal, lo puede administrar uno más socialista. Lo administró uno más socialista, Vázquez. ¿Cambió las reglas sustantivas de la matriz del país? No, no la cambió. Uno más liberal, la calle Herrera, que vino con un gran impulso de liberalización, ¿logró imponerlo? No. Usted le puso una plancha ahí con el PIT-CNT en aquel momento. En aquel momento sí. Y hoy, mirando la perspectiva del tiempo, no tengo la menor duda de que hicimos muy bien, en aquel momento, el mantener ante él, adentro del Estado, y luego abrir la competencia como efectivamente hicimos. Porque la empresa del Estado hoy es un éxito, vale 20 veces más de lo que hubiera valido entonces, presta un servicio notable, y a través de la competencia, todos nosotros nos hemos beneficiado, claramente. Especialmente después de la LUC. De modo que eso fue así, sí, fue un parte agua. Porque en realidad las empresas del Estado son un poco la expresión ideológica. El Frente Amplio defiende las empresas del Estado, pero las quiere en monopolio. Y dice, ah, nosotros somos ballistas de la primera época. Sí. ¿Del año 15? No. Empresa del Estado, sí, pero monopolio hoy ya no corre en un mundo de competencia. En otra punta, bueno, todavía en el Partido Nacional hay privatistas de estas empresas. Entonces, en el medio estamos nosotros, creemos en las empresas de Estado reformada y en competencia. Esas son, yo diría, las tres visiones de lo que es el Estado. Me hacía pensar cuando decía que, bueno, Uruguay está más o menos parado sobre el vallismo, a veces un poco más liberal, a veces un poco más hacia el socialismo, pero la matriz más o menos es siempre la misma, sino reconoce como, no sé si una exageración, pero una caricaturización de Vázquez, a quien reconoce que no cambió la matriz del país, cuando en aquel debate del 94 lo señalaba varias veces como marxista, ¿no? Y bueno, y él me regaló el concepto. Marxista-leninista. Ese debate fue muy particular, ¿no? Son esos debates que, bueno, se sigue hablando de esto, ¿verdad? Y el tema fue así. Yo había quedado de malla de oro después de la primera presidencia. Era el candidato obvio, candidato, candidato, candidato. Le va a pasar ahora a la calle, a la calle Pau. En el 2029. Le va a quedar de candidato obvio y vamos a ver cómo hace para esconderse un par de años para no estar ahí. Yo viví eso. Pero cuando empieza la campaña, seguro, me ponen la camiseta y era pegarme de acá, pegarme de allá, pegarme de acá, pegarme de allá. Y arranqué en punta a las risas y al poco andar cada vez había menos sonrisas. Y un día me llama Oscar Bottinelli, que habíamos hecho un acuerdo para seguir la opinión pública. Me dice, mirá, las líneas vienen así, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Si no pasa algo, te van a ganar los líneas. ¿Qué pasa? ¿Qué había pasado? Nosotros habíamos hecho el acuerdo con Hugo Batalla. ¿Qué? Para el paladar un poco más a la derecha del viejo pachequismo, etcétera, etcétera, aparecía como un desvío demasiado hacia la izquierda. ¿No? Yo estaba convencido de la importancia de haber traído a Hugo y reconstruir esa matriz ballista histórica. Pero estaba generando eso. Entonces, Oscar me dice, bueno, si no hay algo, difícil. Y ahí entonces salí a buscar ese tal, el doctor Vázquez estaba reticente, no quería, y bueno, y al final vino eso. Y yo tenía que, ahí yo no iba, algunos dicen, ah, vos ganaste ahí. No, yo no sé si gané. Digo, dejé de perder, porque por eso mismo fui a tranquilizar ese sector que sentía que Sanguinetti se iba demasiado a la izquierda y que quedara claro. Y Vázquez, bueno, quedó allí. Recién salió el nombre de Jorge Valle. ¿Le dejó un sabor amargo a la película que está ahora en cines? No, para nada, para nada. Yo diría que es una buena película, la fui a ver. Publicó una columna en el Correo de los Viernes con algunas críticas de un par de episodios que aparecen señalados. Bueno, es la vida política. Con Jorge tuvimos vida paralela. Él era unos años mayor que yo, nueve años mayor que yo. Pero nos criamos abajo del padaque. De modo que tuvimos una identidad. De ese punto de vista y convivimos siempre. ¿Tuvimos algún momento de separación política interna? Sí. ¿En la elección? Lo hubo. ¿En la elección de Carío? Y ahí aparece. Y sí. Porque yo en aquel momento, al término de la primera presidencia... Se le quedó con un brazo. Él quería ser candidato cuando el famoso episodio es ese, pero... Y ahí... Yo digo, nos reencontramos como siempre dentro del partido y en lo personal. Ahí también le dijo a Jorge Valle, no es tu tiempo, tenés que esperar. Le dije, no es tu tiempo. Él me dice, bueno, pero qué es este, qué es lo otro. Digo, mira, yo no sé si es el de Tarigo, pero siento que el tuyo no fue. Fue candidato, ganó la interna y después perdió la elección. Bueno, ahí estaba separado también. Con la calle. Estaba sin un brazo. Entonces... Claro. Le faltaba el apoyo de San Miguel. Eso es un episodio político. Lo importante es que hay una continuidad y que nunca perdimos la fraternidad. Porque aún en los momentos peores, siempre nos seguimos hablando, como pasa en las familias. En la elección que usted recordaba. Y los últimos años, además, fueron felices, muy felices para ambos, porque nos sentábamos como viejos combatentes a recordar viejas batallas y a restañar viejas heridas. En la elección que usted recordaba, la fórmula fue Sanguinetti y batalla. En la película parece como que Jorge Valle aportó los votos que fueron... Porque había ley de lemas que posibilitaron que usted ganara. Pero yo recuerdo la campaña de Jorge Valle. Era muy ambigua en el sentido que juntó esos votos, pero también ausentó muchos votos porque él hablaba del frente amplito que había creado Sanguinetti con batalla. Y ridiculizaba mucho la fórmula. Y aparte decía, y todavía tienen a Millor que junta los votos de la dictadura. Como una cosa muy ridícula. Y usted recuerda eso. Sí, sí. Bueno, son las cosas de la vida política que podemos mirar. Lo importante ahora, vuelvo a decir, el país empieza una nueva elección. El país está bien posicionado económica y social e internacionalmente en un mundo complejísimo. Complejísimo como estamos viviendo. Nadie nos hubiera imaginado que íbamos a tener una guerra más que europea, occidental. Como estamos viviendo. Nadie hubiera imaginado que íbamos a tener una pandemia como tuvimos. Etcétera, 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 etcétera. Vamos a no repetir lo que hay. Y una América Latina como tenemos. Porque desde Colombia, que es un berrinche extraño, pasando por Ecuador, por Perú, aún por Chile, donde ayer hablé con mi amigo Ricardo Lago, que está muy impedido físicamente, pero muy lúcido intelectualmente. Y me hablaba de los problemas que está afrontando Chile. Y nuestra explosiva Argentina de al lado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese contexto uno ve un Uruguay que tiene todas las oportunidades para seguir adelante, para seguir avanzando. A condición de no frustrarse o de no desviarse en las cosas fundamentales. Y seguir haciendo mejor las cosas que tiene que hacer en materia de educación, que es la clave de todas las claves, la clave de todas las claves, de punta a punta, desde la seguridad hasta la inserción internacional en la educación, nos estamos jugando la vida, en materia de innovación científica, en materia de competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar hacia adelante, mirar hacia adelante. Hay una referencia más en relación a la película de Jorge Valle, que no quiero pasar por alto, que es una referencia a su persona, vinculada a la Comisión para la Paz que creó Jorge Valle en el año 2000, en donde se expone en el documental que usted manifestó un rechazo a quererla integrar. Ahí es un error. Tanto usted como La Calle Herrera. Es un error, ahí se lo dije a Caetano, porque él dice que La Calle y yo estuvimos en contra. No mandaron un representante. No, 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 yo lo hablé con Jorge todo el tiempo, eso. A mí me pareció bien. Era otro tiempo que se estaba iniciando. No, la política siempre tiene una línea y una coyuntura. Uno no puede despegarse la coyuntura, ¿no? Una Comisión así en el primer periodo hubiera sido de pronto un desastre, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo. Pero en el tercer periodo, segunda presidencia, estábamos más lejos ahí. Pero la idea de Jorge, que estaba bien, era no politizar demasiado la Comisión. Que no fuéramos todos una representación política. Y yo creo que tenía razón. De que no teníamos que participar. Hubo un solo representante colorado, el doctor Ramela, que era un hombre que no estaba en la batalla política. Y estuvo bien. O sea, ese es un error. Pero no piensa hoy, con estos años de perspectiva, que fue una señal no deseable. Fue muy buena. Fue muy buena. No, digo la señal de Zanguinetti de no haber mandado a un representante suyo. Fue un buen paso en la dirección adecuada a esa reconciliación nacional que el país tiene como concepto de paz. Pero que tiene todavía que seguir restañando heridas. Como desgraciadamente todos estos periodos de violencia dejan siempre inevitables secuelas. ¿Es cierto que usted nunca recibió a familiares como presidente? No recuerdo. No recuerdo. Ahora con la identificación del cuerpo de Amelia Sanjurjo, que fue la última desaparecida que se ubicó su cuerpo. Buscando en estos archivos del terror que se han publicado en internet, encontré lo que el fiscal militar, cuando se aplicó el artículo cuarto de la ley de caducidad, que los fiscales militares le preguntaban al ejército, bueno, si sabían algo sobre los desaparecidos, porque el artículo cuarto mandataba averiguar que había pasado con los desaparecidos. Y le responden al fiscal que era Borgato, en este caso era sustituto de Sampusetti, que fue el principal fiscal militar. Y del ejército le respondía, no, no hay ninguna constancia que esta mujer haya estado detenida en el ejército, lo cual evidentemente no podía ser real, pero bueno, es lo que le respondieron. Pero no fue un error en comentarle a un fiscal militar que hiciera ese, aplicar el artículo cuarto de la ley de caducidad. Bueno, en aquel momento no era ni error ni acierto, era lo que había que hacer, porque... O lo que se podía... Era donde estaban y tal. Mire, con el diario el lunes siempre se pueden hacer cosas distintas. Hoy miramos desde el clima de un país en paz. Cuando nosotros empezamos en el 85, Argentina, mi querido amigo Raúl, había hecho, por ejemplo, el juicio de las juntas militares, y luego tuvo que resignarse a una ley de punto final, a una ley de obediencia cebida, a sublevaciones militares enormes, que le significaron incluso la caída de su gobierno porque esas sublevaciones militares le condenaron económicamente al país a la inseguridad. Es decir, son momentos de prioridad. En aquel momento, ¿cuál es la prioridad? Es decir, rescatar todos los derechos humanos, las libertades públicas y la paz del país. Y eso se logró. Con una amnistía hacia los tupamaros. Porque hoy también parece que eso no ocurrió. Y los tupamaros estaban presos por los jueces de la democracia, en la época de la democracia, por querer tirar abajo la democracia. O sea, no nos perdamos de vista en el tema. Es decir, usted acaba de publicar un libro, Caraguataque, y creo que es una gran lección, también lo recomiendo la lectura, porque eso muestra dramáticamente lo que fue nuestra guerrilla. Y cómo hubo el crimen frío, muy parecido a los crímenes que cometieron también los militares con esta persona desaparecida. Crímenes horrorosos, horrorosos, que dejan heridas penosas. De modo que hay que mirar los tiempos históricos. Entonces hay prioridades, en aquel momento fue ese. Luego del plebiscito de la caducidad, durante los cinco años de la calle, no se habló más del tema. Porque todo el mundo había dicho, se cerró esta página. No lo dijo ni Sanguinetti, ni Pacheco, ni nada. Lo dijo, lo dijeron justamente la comisión que había planteado la situación. Presidió por la señora Michelin y por Elisa. Es decir, no se habló más durante esos cinco años, ni de desaparecidos, ni del tema del pasado. Reaparece luego en nuestra segunda presidencia, paulatinamente, digamos así. Había habido algunos episodios, sí. Recuerdo, ya en la primera, que había habido el dato de esta chica Zaffaroni en Buenos Aires, de Juan Miguel Petit fue uno de los actores. Hasta contratamos detectives en aquel momento y se logró el esclarecimiento. Era todo muy difícil. Sanguinetti se nos fue totalmente el tiempo. Daría para seguirlo. Esperemos que dejemos interesada a la audiencia en seguir hablando de esto. Exacto. Y del Mago del Kremlin también. Sí, sí. Ahí ya tenemos mensajes preguntando cómo se llamaba el libro, así que hay gente que lo está anotando ahora. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Ahora cuando son las...